Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados en todo su territorio desde el inicio de la contraofensiva ante Rusia. En su parte más reciente, el ejército de Kyu reportó el rescate de nuevos espacios en el sur del país tras intensos combates con las tropas del Kremlin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania recuperó la semana pasada 18 kilómetros cuadrados de territorio en el este, cerca de la ciudad de Vahmut y en el sur del país, anunció este lunes la viceministra de Defensa, Gana Mayer. Durante la semana pasada, debido a la mejora del posicionamiento operativo y la alineación del frente hacia Vahmut, se liberó un territorio de 7 kilómetros cuadrados. Vahmut fue ocupada por las fuerzas rusas en mayo al cabo de mortíferos combates. La viceministra añadió que en el sur se reconquistaron 11 kilómetros cuadrados, lo que lleva 18, la superficie total que los ucranianos dicen haber recuperado la semana pasada. En total, desde el lanzamiento de una contraofensiva a principios de junio, Ucrania recuperó 210 de territorio, 180 en el sur del país y 30 en el este, particularmente alrededor de Vahmut, según los datos comunicados por Malian. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden compartir a través de las redes sociales. Noticias del día. 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 que sí que también son obra de Ucrania y que quieren, en este sentido, jugar al despiste. Es decir, esto lo reconozco, esto como no lo he reconocido, pues no he tenido implicación. Bueno, no sé muy bien a qué atiende la estrategia en este momento del gobierno de Ucrania. ¿Cree que eso está pasando realmente? Lo digo porque igual es verdad que no volaron Gerson. ¿O no hay ninguna duda? ¿Lo tiene claro la federación? Pues yo creo que, como siempre, cuando sucede una cuestión de este tipo, hay que preguntarse quién es el más beneficiado y quién es el más perjudicado. Entonces, en cuanto a la supuesta voladura de la presa, se alegaba como razón motivación por parte de Rusia detener lo que es la ofensiva. Lo que está claro es que eso afecta a una parte del frente. Hay más de mil metros o mil kilómetros de frente abierto en Ucrania entre las tropas rusas y las ucranianas y toda la parte que no se vio afectada por la voladura de la presa, tampoco el éxito de la contraofensiva ucraniana es alguno. Es decir, no se están consiguiendo avances significativos ni en las partes anegadas ni en las partes no anegadas. Por lo tanto, no creo que dé ningún tipo de ventaja significativa en este caso a la voladura. Y por el contrario, si esta infraestructura era estratégica, estaba bajo el dominio del territorio ya dominado por Rusia, porque de esta presa sale el canal que da abastecimiento de agua a todo lo que es Crimea. De hecho, uno de los principales problemas que ha sufrido Crimea desde que se independizó de Ucrania en el 2014 es la falta de un suministro de agua, porque una de las primeras medidas que tomaron los ucranianos fue cortar el canal que iba desde la presa de Novakhovska hasta Crimea. Por lo tanto, generar problemas de abastecimiento de agua a Crimea no creo que sea uno de los objetivos de Rusia. Por lo tanto, yo insisto y por consiguiente creo que ha perdido mucho más o tenía mucho más que perder la Federación Rusia que Ucrania. Yéndonos, voy a ir con Emiliano, pero os quería trasladar y aprovecho, quizás ya también paso esa pregunta. Emiliano, valoración de lo ocurrido hoy con Crimea y aprovecho, digo, y después si quiere Pedro también volver a intervenir, os pregunto a los dos. Esto es parte de la contraofensiva, es un movimiento desesperado dentro de la contraofensiva, es parte de algo que efectivamente, porque Ucrania lo ha vendido como una suerte, de hecho ha dicho que ellos son los, bueno, no han dicho, estamos detrás del ataque, sí que han dicho, vamos a dar los detalles de este ataque, como diciendo lo hemos llevado a cabo, una vez que se produzca la victoria final de la guerra por parte de Ucrania. ¿Creéis que esto tiene algún tipo de avance también? Pero bueno, primera lectura sobre esa voladura en Crimea, Emiliano. Bueno, pues básicamente consiste en tocar en el corazón del presidente Putin, porque recordemos que Crimea siempre ha sido considerado territorio ruso por parte del presidente Putin. Desde el año 2014 de la invasión, en el año 2018, es decir, solo cuatro años después, consiguió construir el puente que unía prácticamente el territorio y que convertía al mar de Azov directamente en aguas interiores de la Federación Rusa. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas Ucranias, yo creo que lo que quieren transmitir es el mensaje, es que Crimea sigue siendo un objetivo para recuperar la soberanía sobre ella por parte de Ucrania. Ya lo demostró con el ataque a la base naval de Sebastopol, y el ataque de hace unos seis meses aproximadamente con el camión bomba que hizo estallar, y ahora este segundo ataque, que no hace falta que lo reconozcan. Obviamente está más que meridianamente claro que es un intento claro de cortar la vía de suministro alternativa que supone para Crimea ese puente de 19 kilómetros directamente con la Federación Rusa. Por lo tanto, es más que lógico el ataque y lo seguirán intentando para demostrar que Crimea sigue siendo objetivo número uno de recuperación. y luego también está como campaña para tratar de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.